Esto que viene acá es muy especial. Esto que viene acá yo no lo había visto nunca. Es un bar de puro muchacho chupando y pedaleando y pasándolo él después. Bueno, lo que acabamos de filmar es algo muy especial porque es un pequeño bar móvil con todos esos muchachos que vienen pedaleando para que se mueva el bar, pero además van chupando porque como no manejan, hay un conductor, todos pedalean, uno conduce y acá tenemos que entrar. Así que este es nuestro hotel y voy a entrar.